Buenos días amigos, aquí tenemos a la cacería de palomas, la primera vez que tenemos esta temporada, estamos con Johnny, Johnny ya había ido a las palomas, como quiera aquí estamos, hay muchos muscos ahorita, y también está haciendo algo de calor, pero como quiera aquí, ojalá podamos matar varias palomas, como quiera, bienvenidos otra vez, también me traje a Max, y ahí andamos. Ana, nadie le desce, no te duela, sera molesta. ¡Ah, esa cacería! ¡Cácera! ¡Jácero! Cácero. Max, dead bird, dead bird Dead bird, Max Dead bird Dead bird, Max Right Dead bird Dead bird Dead bird Dead bird Dead bird Dead bird Laddera Y también John acaba de matar una Por fin se nos hizo poder este Matarlas Pujelas le sigan asi Eh pues, ahí las vamos a seguir Ojalá puedan matar más Maldición Peppering ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Montillón! Peppering ¡Here! ¡Montillón! ¡Siéntate! ¡Si! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Suscríbete! 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 ¡No, it's practice, yeah! I thought you were going to shoot them again! ¡It was! Did it wring your ear that time? A little bit, but I did Oh dios. You got it on video though, dude. Yeah. Amigos, como ven, este. Yo soy muy malo con las cámaras. Así que casi todos los disparos que hicimos, no, este los grabé. La GoPro siempre se me olvidaba. Pa' chorrarle, pa' que empezara a grabar. Pero este, como quiera, matamos 15. Yo creo que ya ahorita ya nos vamos a ir. Vamos a recoger todo ya. Nos vamos a ir, este, pero. Sí, sí alcanzamos a matar unas. En la mañana es cuando de primero es que estaban volando muchas. Y ya de rato ya, este, se, ya se apacivó algo la cosa. Así que se puso más lenta. Pero como quiera, este, ya. Muchas gracias por mirar el canal. Y no olviden, este, comentar y darle un like. Y también se suscriban si son nuevos al canal. Aquí andamos, ya saben, este. Ya casi se llega la temporada de arreglar todo para las pateras de los patos y de gansos. Así que vamos a estar poniendo eso. Y, pues aquí andamos. Compa Johnny. ¿Qué les tienes que decir, Johnny? Todo muy bien la cacería. Nomás que se necesita practicar porque no podemos pegar casi nada. Mira. Y a los que estamos hablando están llegando también las palomas. Como siempre. Y ahorita que lo hagamos con la truca van a andar llegando. Pero todo el ratillo que estamos aquí nada. Pero si se necesita practicar porque ahora no se pudo. Y a usted, Mr. Max, ¿qué les tiene que decir? No dice nada. Max. Como quiera amigos, muchas gracias a usted otra vez por mirar. Ya nos vamos a ir. Hasta la próxima.